¡Bienvenidos Saiyans al canal! Continuamos con la historia del universo dragón y lo vamos a hacer Hoy vamos a empezar la historia de Gohan chiquitito, ¿vale? Os voy a explicar un poco de este Gohan Va por fases, ¿vale? Es decir, haremos la historia de Goku de Gohan chiquitito Luego nos iremos a Gohan un poquito más adulto Luego nos iremos a Gohan adulto y demás Pero hoy vamos a hacer la historia de Gohan chiquitito, chiquitito Que nos va a ayudar, pues bueno, a completar toda la historia en realidad al 100% del Dragon Ball Z Budokai 3, ¿vale? Como sabéis, un like ayuda muchísimo y las historias se suben completas, ¿vale? Hace mucho tiempo Goku tuvo muchas aventuras, las bolas dragón mágicas Esto ya lo vimos en la de Yamcha, ¿vale? Aquí tenemos al cabezón, ¿vale? No sé si voy a conseguir las bolas de dragón aquí o no, ¿eh? Bueno, yo tenía esto preparado y me lo han quitado, pero bueno Voy a ir con el Masenko Vale El enano este... Os digo una cosa El enano este fastidia un montón Os lo digo, de verdad Tenemos a Piccolo, sabes lo que son las bolas de dragón Necesitamos toda ayuda Aquí te comenta que, bueno, que hay un poder latente en su interior Tiene que entrenar Y bueno, vamos a entrenar No sé si este Gohan tiene la ropa del ermitaño Guit Tortuga Porque en la serie sale Pero no sé si en lo que viene siendo En lo que viene siendo la... Te lo diré No sé si en lo que viene siendo el juego Aparece Eso sí, yo estoy disfrutando muchísimo de la versión de Playstation 2 De verdad Lo único Las canciones que cuando voy a pelear se van Pero bueno Vale Vamos allá ¿Qué te pensabas? ¿Que no tengo Masenko? Toma Toma Senko Vale Mira, mira, me lo esquivo Me lo esquivo, compañero Masenko Vale Ahí estamos Ahí estamos Gohan-san 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 Vamos La da al cuadrado, creo Ah, pues no Hola, se lo he hecho los tres Se lo he hecho los tres, eh Increíble Los tres se lo he hecho Vale Ahí está Ahí está Ahí está Madre mía La paliza que le he pegado a Piccolo Piccolo Buenas noches Descansa, compañero Que te lo mereces, eh Te lo mereces, compañero Descansa Buenas noches Ha sufrido Ha sufrido un poquito, eh Y ahora subo tres niveles Que se los voy a dar A ataque A salud Y ataque Yo normalmente equilibro los personajes con ataque Sobre todo Gohan Que lo veo un poquito A Gohan lo veo un poquito Ahí flojito, eh En cuanto a golpes y tal Bueno, más flojo era Yamcha Pero bueno, no pasa nada No hay ningún tipo de De problema aquí Piccolo Mi madre me dijo que usted No es en absoluto tan malo Como el antiguo Piccolo Me dijo que usted está Convirtiendo a alguien Se está convirtiendo a alguien Bueno, creo que tiene razón Mocoso insolente Ha pasado un año desde entonces A ver, podríamos buscar Las bolas de dragón Pero Podríamos Podríamos, pero no ¿Sabéis? Podríamos, pero no Porque No sé si me van a salir todas No sé si me van a salir todas Pero bueno, podríamos, eh Mira, una habilidad Cuantas más habilidades Tengamos, mejor Yo la verdad es que Estas habilidades No me las ponía nunca No me las ponía nunca Estas habilidades Pero bueno Para que veáis un poquito De historia y demás Mira, dinero Lory Money, Lory Money Vamos a pegar un voltio Por aquí Había una cosa Con la que me podría concentrar No sé para qué era No sé para qué era eso, eh Si alguien me lo puede poner En los comentarios Yo no me acuerdo Para qué era eso La verdad Bueno, bueno, bueno Me voy a hacer rico yo aquí, eh Con esta gente Llanuras Vamos a pelearnos Vale, tenemos allá Piccolo No ha querido enfrentarse a mí Porque claro Ha visto tanto poder Que ha dicho Hostia A lo mejor A lo mejor tengo problemas Aquí ha dicho Bueno, no me voy a enfrentar A ellos Que son muy fuertes Pillamos habilidad Una carta dorada Pero no la voy a utilizar Vale Se podía frenar en seco también No me acuerdo Cómo se hacía Este juego no ha perdido La gracia, eh Mira, tenemos el radar Vamos a pegar una vuelta Es que el radar No soluciona muchas cosas Como por ejemplo La bola de dragón Que acabo de ver El radar No soluciona la vida Tiene que haber otra Por aquí No me creo Que hayan solo dos No me creo Que hayan solo dos Bolas de dragón Lo que os digo A lo mejor Si que cogemos las siete Con Juan A lo mejor Con Juan Si que cogemos las siete Pero yo no me creía Que hubiesen dos Bolas de dragón Y en la nieve ¿Puede haber algo? No ¡Epa! Luego nos vamos a Freezer A lo mejor Allí están las tres restantes A lo mejor Están ahí las tres restantes Puede ser Voy a pegar una última vuelta Quitambre Launch Voy a pegar una última vuelta De reconocimiento Más que nada Para controlar el perímetro Vale No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vale Pues entonces A la misión ya A la misión Montañas rocosas Y a la misión Y luego allí Yo creo que sí Que tendremos que conseguir Las tres bolas restantes Creo yo Creo yo Creo yo Que sí que habrá que conseguir Las tres bolas restantes De la historia De Chico Gohan-san De Chico Gohan-san Yo creo que sí Voy a cargar esto Vale Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Vamos Que no me haga lo de Madre mía Gohan Esta que se sale En este gameplay Esta que se sale Fuera Que buena Gohan Que buena No como Yamcha Que buena Voy a bajar un poquito La webcam Vale Solo un poquito Para que se vea Todo lo demás Vale ahí está bien Creo Ahí está bien Subimos un nivel Poder 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 Quiero poder Quiero poder hermanos Quiero poder hermanos Hermanos Quiero poder Hermanos Saiyans Quiero Hermanos Ozarus Quiero poder Quiero poder Goku llegará enseguida Ahora nos vamos ya A Nappa Y a Y al pesado Podemos dar una vuelta Para ver si hay alguna bola De dragón Si La va a ver Yo creo que no Entonces es estúpido Que demos vueltas Vamos a pelearnos Directamente con Nappa Creo que era contra Nappa Creo que era contra Nappa Es que lo de las bolas De dragón Lo de buscarlas Te da Te da un poco De Lo de buscar Las bolas de dragón Te da No sé Seguridad Te mola Te mola El buscarlas Y eso No sé Vale Contra Nappa O sea Está fuerte el calvo Vale Vale Madre mía Ya tiene menos vida que yo Y eso que no se hacieron Como muy fuertes Hola Hemos hecho el toque de poderes Ahí Ven por mí Hola 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 Con los joysticks Con los joysticks Eso era espectacular Fuera Fuera Nappa Nappa Gohan La verdad es que Gohan Está haciendo un combatazo Está haciendo un modo historia Irrepetible O sea En mi vida me hubiese salido mejor Mira Dos niveles Que se los vamos a dar un poquito A Al ataque también un poquito Porque tiene fuerza El personaje en sí tiene fuerza Con lo cual Nada No hay que escatimar Ahí hay que darle Fino fino Hay que darle fino fino Gente Y Meterle Cañita Mocoso ya es suficiente No Le estoy Haciendo ningún daño Papá Aquí ya acaba la historia Ya conocéis esto Esto ya os lo he enseñado Ahora nos vamos a ir Directamente a la parte de Namek Que creo que es la última Vale Creo que es la última De este modo historia Algunos son cortos Otros son más lentos Algunos modos historias Tienen una hora de juego Otros tienen 20 minutos Cuando venga el gameplay gordo Pues bueno Pues haremos gameplay gordo Y ya está No hay No hay ningún tipo de problema Con vosotros ¿No gente? Yo creo que la verdad Es que eso está Genial Esperar No me cuentes historias Bulma No me cuentes historias Hay unas pequeñas energías Colisión La historia era Hablar aquí Hablada Mira Dos bolas de dragón He visto Una aquí Vale Y la otra por aquí La he visto La he visto Es que Namek engaña Ahora me tira para atrás Míralo Míralo Está Monger Vale Y falta la otra A ver si puedo conseguir La 7 No me quiero quedar Como con Yamcha No sé si lo habéis visto El vídeo de Yamcha Vale Tenemos la 7 No sé si habéis visto El vídeo de Yamcha Pero me quedé con una bola de dragón A falta de una bola de dragón Para Para conseguirlas todas ¿No? Y pedir algún deseo Con lo cual Vale Ahora ya podemos hacer La historia tranquilamente Vamos a la aldea de Namek Ahí creo que nos van a desbloquear El potencial Y nos va a dar un nivel Conoce Gohan Arende Las ilustraciones y todo Estaban muy bien Es un trabajo ilustrativo Este Es un trabajo ilustrativo Hay que darle El valor que se merece Al trabajo ilustrativo Del Dragon Ball Z Budokai 3 O sea Es decir Hacer las cositas estas Tiene tela Tenemos ahí a Vegetta Hasta que salga Freezer Esta historia La vamos a hacer rápido Esta historia Yo creo que no va a durar No va a durar mucho Vale Yo me quito las historias De los personajes Que tal vez menos me gusten Este me gustaba muy poco Aquí tenemos la casa cápsula Vale Este me gustaba muy poco Lo reconozco Tensián Y todo eso Y menos mal Que no hay historia de Chao Porque si hubiera historia de Chao Madre mía Me tiro por la ventana Aquí había que ir De un sitio a otro Ahora vais a ver La invocación De las bolas de dragón Que eso Os va a gustar bastante Os puedo asegurar Que os va a gustar bastante Ahí vamos Potencial desbloqueado Se lo voy a poner Vale Se lo voy a poner El potencial desbloqueado Vale Vale Y ahora vamos Al Rikum Creo que era ¿No? Ahora se presentaba Rikum O Guldo Creo que se presentaba Guldo ¿Puede ser? ¿Puede que se presentara Guldo? Ay me equivoco Me equivoco Me equivoco al darle Creo que era Guldo Vamos a mirar Vamos a mirar Planeta Namek Las bolas de dragón Bueno Tenemos aquí a Jinju Bueno Pero no vamos a No vamos a parar de hablar Aquí o qué Esto nos da igual Ahora ya hay combate Ahí está Rikum Ahí está Rikum Ahora hay combate Con Rikum Le vi de Bel Le combate Le vi de Bel Le combate Vale Con traje Tabaí Rikum Vale 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 Ok Me ha dado ahí Bueno 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 A mí me da igual Que yo te spaneo Y ya está Vale Ah me quedé Teletransportar Y no me ha dejado Buenísima esa Gohan Buenísima esa Buenísima esa Pa tu casa Rikum No sé si me llevo a enfrentar A Freezer Y no sé si tengo el potencial Desbloqueado Podría haber utilizado El potencial desbloqueado Ahora que lo decís Y no lo he utilizado Tres puntos Uno en salud Yo al ataque Al ataque siempre Siempre al ataque Al ataque siempre Gente Vamos a ver 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 Planeta Namek Tenemos el mapa del planeta Namek Que es lo que hemos conseguido Aparentemente Y ahora nos vamos a ir a Bueno A lo mejor hay Zeny aquí A lo mejor hay Zeny Puede ser Me salvaría ¿Para qué quiero un radar de dragón Si ya tengo otro? Todos los personajes No os preocupéis por subirlos Que en Arena Dragón Los podréis subir perfectamente ¿Vale? Ahí está Freezer En Arena Dragón Los podréis subir perfectamente Hecho de menos El videojuego de Dragon Ball Donde Namek salga azul Así Tal y como lo conocíamos antes No verde Porque en los juegos de Dragon Ball En el Xenoverse y demás Sale verde No sé si os fijáis Sale de color verde Yo no entiendo por qué pasa ahí Con la gama de colores No sé por qué no sale De color verde ni nada Pero es lo que os comento El Budokai 3 hay que subirlo Y hay que disfrutarlo en el canal Hay que tenerlo Es una joya Es la joya de la corona La que me forjó a mí Como un fan de videojuegos de Dragon Ball Luego está claro Que estuvo el Tenkaichi Y todo eso Pero este fue el que Impulsó los Tenkaichi Y todo eso Y eso a mí me encanta Aquí sí que tenemos Alcabeza Píldora ¿Vale? El que iba bajando Creo O no se recupera automáticamente Ese combate era chungo ¿Vale? Vale Potencial desbloqueado Mira la poca vida Que tengo yo Yo también sé hacer El teleporte ¿Compañero? Vale Venga Buenísima 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 Venga Fuera Freezer Creo que hemos completado la historia Que bien se ve Tío La PS2 De verdad No sé cómo he hecho las conexiones Pero se ve Realmente genial La PS2 Vale Obtenemos puntos Z4 Es que voy a darle todo poder Un poco de salud Pero voy a ir subiendo Intercalando la salud y el poder Con Gohan Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Gente Voy a intentar Sacarle salud y el poder Creo que me tengo que enfrentar A Freezer en forma final ¿Puede ser? Ah pues no Mira Hemos completado la historia De Gohan-san Hemos completado la historia De Gohan-san Ahí la tenéis Has conseguido Joven Gohan Nos han dado el personaje De Joven Gohan Se consigue al completar La historia con Goku Chiquitito Con lo cual No podría haber salido De la mejor forma Ahora Shenron Va a salir Shenron va a salir Ahí está Ojo eh Como molaba Has reunido las 7 bolas de dragón Te concederé un deseo Vale Aquí podíamos conseguir Memorias de Chico Gohan Unificación mística Tribu del mal Que ya lo tenemos Y avance de Chico Gohan Yo cogía el avance Porque el avance Es todas las habilidades Para Gohan O sea Todas las habilidades Desbloqueadas para Gohan Te lo ponías Ocupaba todo el stack De memoria De todo el stack De habilidades Y con eso ya tirabas Con lo cual Eso es lo que yo selecciono Y lo que yo Quiero seleccionar Vale Historia completada Con Gohan-san La siguiente Pues lógicamente Será la de Chico Gohan Vale A ver si conseguimos El avance Porque Chico Gohan Si que va a tener Ciertas cositas Que os van a gustar Así que Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchísimas gracias chicos Por estar aquí Por acompañarme En esta aventura Como siempre Y nos vemos en el siguiente Chico Muchas gracias Hasta la próxima Chao Chico Gohan Chico Gohan Chico Gohan Gracias por ver el video.